Pero para que el pueblo tenga una idea de qué fue lo que pasó, cuál es lo que está diciendo la niña, qué es la versión de ella, yo se las voy a decir en este momento, según señores, esto es según testificó ante la policía de Puerto Rico y según testificó ante la fiscalía. Y vuelvo y repito, aquí voy a ser totalmente neutral. La muchachita, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la niña está narrándole a la gente de la policía, pero más esto, más específico a la fiscalía, más que la policía, la fiscalía. Ella alega que el 7, 5, por ahí, algo así, de junio, de julio, algo así, fue que ocurrieron los hechos. Señoras y señores, según el testimonio, esa noche en la familia estaba, según cuenta ella, estaban viendo una serie, esto luego, una película, que se llama, ¿cómo se captura a un depredador? O sea, algo así, de tu cash a predator, algo así. Vamos a ver esto un momentito, señores, porque esto es muy importante. Esto surgió durante las horas de la noche. Vamos a ver de qué trata esa serie que estaban viendo en ese momento, la niña, doña Débora Martorell y don Hilton Cordero. Vamos a ver, para que ustedes vean de qué se trata. Adelante. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esta serie la da, creo que es NBC, ¿verdad? Está interesante. NBC. Señores, mire, esta serie trata de individuos que están, o sea, esto es un animador, Héctor, que va por diferentes sitios, la policía se comunica con ellos, y entonces son individuos que van tras de muchachitas, etcétera, etcétera, y entonces le interceptan la computadora, le interceptan teléfonos y todo, y cuando el individuo llega a conocer a la niña menor o un niño, lo que sea, ahí está el animador con las cámaras de televisión. Señores, y se lo llevan preso, también está la policía y se lo llevan preso. Uy, señores, según la declaración que da la hija de Hilton Cordero y de Débora Martorell, pues estaban viendo eso. Luego de eso, oigan bien, luego de eso la niña alega de que se va a dormir, se acuesta a dormir y, pues, de que dónde estaban sus padres, pues estarían allí en la casa. La niña alega que tan pronto ella se durmió, que sintió, sintió que alguien le tocó su parte íntima, y que cuando ella siente eso, se despierta y ve un celaje, repito, ve un celaje. En este caso, desconozco algunos detalles de lo que le hayan preguntado las fiscales, pero hasta la fecha, hasta la fecha y la información que me llega directamente desde allá de fiscalía, es que en ningún momento la muchachita, la niña, ha identificado, nunca ha dicho hasta el momento, fue mi papá al que yo vi. Ella dice que vio un celaje. Señoras y señores, sean ustedes los jueces, vuelvo y repito, ni Héctor ni yo vamos aquí a emitir opinión alguna, pero yo quería decirle esto, porque esto prácticamente me enteré durante el fin de semana, porque siempre mi gente, tanto de la policía como de fiscalía, pues le llaman. Pero señoras y señores, esa es la visión, por eso es Héctor, que la fiscal Carrao dijo que no era un, ¿cómo se llama? Ella usó una palabra que no era algo que era consecutivo, que era... Aislado. No, ella dijo aislado. Un caso aislado. Un caso aislado, pero que no era... Que no era un patrón. Pues esa es la palabra. Que no era un patrón de conducta del señor Hilton Cordero hacia su hija. Eso lo dijo la fiscal Inés Carrao. Entonces, ahí ustedes tienen la versión. Analícela como ustedes quieran, señoras y señores. La niña, aparente y alegadamente, dice que estaban viendo esa película y que siente, cuando se acuesta ya a dormir, después de ver la película o la serie de cómo se captura a un depredador, siente que alguien toca su parte íntima, ella se despierta y que ve un celaje. Hasta ahí, si le preguntaron, si le han preguntado si fue su papá o no, desconozco, pero no identificó. Gracias. Gracias. Gracias.